Y ahora pues Karl Malone agarró por detrás a Kobe Bryant, el caso es que el balón fue para Utah Jazz Vamos a ver, ahí, 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 canasta de Karl Malone Cuarto a la línea de tiros libres, lo digo, porque es el equipo más fiable de la liga Ahora mismo tiene un 78% Cuarto, has cometido ya las 5 faltas personales, pues entonces resulta que es que te van a meter todos los tiros Aunque Denny Roan más jugó bien, ¿no? Pero, claro, estamos ante, esta pierde más partidos y no es el mejor equipo de la regular season Pues entonces yo creo que hay opciones para O'Neill y otros jugadores, ¿no? Pero siempre y cuando el equipo vaya así Lo que tienen que intentar recuperar de Emile es a Osterpac, que está penoso Pues ya, sí ¡Ey! Buena jugada ahí Tiros libres para Karl Malone Ha vuelto O'Neill, también Harper 14 puntos abajo han llegado hasta él, me parece Aquí, que hay algunos de sus jugadores a los que no tienen nada que explicar Balón para Karl Malone Karl Malone marcado por Cruella de Pío Ahí está Malone, lanzamiento de Balón Canasta de Osterpac Jugando en ataque Karl Malone marcado por Denny Rodman Ahí tienen a Malone ¿Cómo la aguanta ahí? ¿Cómo la aguanta Rodman? Canasta, 8 puntos Empieza poco a poco a sacar burbujas A ponerse de pie, a gritar Ahí tenemos la jugada con John Stockton Canasta de John Stockton Y la comunión entre público y equipo es absoluta Ahora ya se viene John Stockton para Hornace Hornace para Karl Malone Fíjense cómo aguanta ahí Cruella de Pío Lanzamiento de Stockton Fantástico Último minuto, bienvenidos al club Curso baloncestístico 98-99 Balón para balón, balón para balón Vean el duelo ahí, balón Denny Rodman Valor que hay que tener para quejarse de esa falta Vean Fantástica imagen Sí, sí, imagen fantástica, preciosa No decide subir el brazo Rodman Lanzamiento Y convirtió Sobre todo desde la llegada de Arrambis con más facilidad que antes Ahí tenemos a Malone Ese pasito Malone con Campbell, O'Neal, todos a la ayuda ahí Otra vez estuvo a punto de hacer defensa y legal Vean a Malone y canastón de Malone Con el bricolaje Un sueldo con unos ingresos altísimos Altísimos, por eso digo yo, claro Explícame Ahí tenemos a Karl Malone Lanzamientos de Malone Posible y ya era capaz de pilotar un avión con 16 años Vaya crack Todd Fuller lleva a Malone Ahí estamos Con el segundo tiro libre 64-73 en el marcador Ahí ese lanzamiento Madre mía No han sido nada, nada espectaculares Y Campbell yo creo que ha bajado sus prestaciones porque le han vuelto Lopa a Campbell No debe ser agradable estar Que vaya solo de guitarra Defendido por Rodman 12 puntos, por otros 15 La verdad es que no lo sabía Los tatuajes Los tatuajes Para John Stockton Karl Malone, Stockton otra vez Marcado por Fischer Vamos a ver Se ha quedado Kobe Bryant con Malone Vaya balón que ha cogido Ganasta, tira de cena El pase es excelente Porque es por encima de Kobe Bryant al hueco Donde podría recogerlo en mejores condiciones Malone Errores en 14 tiros libres lanzados Vaya máquina Tres puntos Abajo Apoya la cabeza casi en el hombro del árbitro Tres puntos sensacionales Un gran jugador Y está promediando 8 o 9 puntos Y defienda No cuentas con él para nada Para nada Vamos Con tres de tres